Chiva Hermano. El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina y Carlos Salcido, la leyenda viva del Chivas de Guadalajara, convoca el espíritu Guadalajara. Ha lanzado un apasionado llamado a los jugadores del rebaño sagrado que ha estremecido a todos. Estimados seguidores del Chivas de Guadalajara, prepárense para una emoción sin igual, porque el Clásico Nacional está a punto de apoderarse de la pasión futbolística en México. ¿Y quién mejor para guiarnos en este viaje que el legendario es defensor y capitán del Chivas, Carlos Salcido? Este enfrentamiento entre las águilas y el rebaño sagrado es más que un simple partido de fútbol. Es la rivalidad más ardiente y perdurable que México jamás haya presenciado. Y Carlos Salcido, un verdadero ícono del Chivas, ha lanzado un llamado apasionado a nuestros queridos jugadores rojo y blanco. Reflexionen por un momento sobre el legado de Salcido, su profesionalismo inquebrantable y su devoción al Chivas. Cinco títulos ganados bajo la tutela de Matías Almeida, él personifica el espíritu que todos los seguidores del Chivas valoran. Con los corazones llenos de esperanza y ansias de redención, Salcido ha convocado a nuestros jugadores a buscar una victoria que devuelva la alegría a las almas apasionadas que han soportado semanas de altibajos. ¿Y qué ocasión podría ser más adecuada para esta resurrección que un enfrentamiento con nuestro eterno rival, el América? ¿Qué alegría sería para todos nosotros que amamos al Chivas, dijo Salcido con convicción. Anela el regreso triunfal del Chivas al camino de la gloria y nos recuerda que los clásicos son únicos. No importa en qué fase se encuentre cada equipo, estos juegos especiales tienen el poder de sacar la mejor versión de los jugadores. Así que únanse a nosotros, apasionados seguidores, y aviven la llama de la pasión por el Chivas de Guadalajara. El Clásico Nacional es un evento imperdible que merece ser disfrutado en toda su plenitud. Chiva hermano, deja tu comentario sobre lo que piensas al respecto. Y si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal. Y hasta la próxima, Chiva hermano.